Cada vez se hacen más conocidos los nombres de varios artistas latinos que aparentemente habrían alcanzado la fama con mayor facilidad debido a la relación que han tenido con Diddy Combs, con Puff Daddy. Ya saben que está involucrado hasta el cuello en uno de los mayores escándalos de Hollywood desde Jesse Epstein. Jesse Epstein tenía relación más bien con el mundo político y en el caso de Diddy hay una relación con el mundo de la farándula hollywoodense, pero tienen en común este tráfico que hacen con las personas. Yo voy a tratar de hablar un poquito suave porque ya saben algunos términos afectan al canal, pero ya ustedes más o menos saben de lo que se trata. Puff Daddy en este momento está siendo juzgado o se le está encarando judicialmente, sobre todo por tráfico ilícito de personas y por organización criminal. Entonces llama la atención que luego de unas semanas de haberse de haber empezado este escándalo, llama la atención de que ahora empiece a relacionarse este escándalo con artistas del medio latino. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quiénes están involucrados? Esta es una nota que aparece en la página emisorasunidas.com. Yo luego les voy a dar en este mismo video la lista total, completa, de artistas, de personajes conocidos que han participado en los Freak Off de Puff Daddy. Pero bueno, primero vamos a leer esto, vamos por partes como diría Jack el Destripador. Por estas fotos vinculan a artistas latinos con Sean Diddy Combs. Bad Bunny, Karol G, J Balvin, entre otros, están acusados de haber alcanzado una fama rápida con ayuda del rapero. Sean Diddy Combs fue arrestado a mediados de septiembre acusado de tres cargos. Era lo que les decía, crimen organizado, tráfico y trata de personas. La acusación asegura que el rapero forzaba encuentros entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos. O sea, que si tú eras un artista que quería alcanzar cierta notoriedad, tenías que necesariamente acceder a las peticiones de carácter carnal que Puff Daddy estaba ofreciendo en ese momento. ¿Qué más dice la información? La acusación asegura que el rapero forzaba encuentros. Ok, esto lo hemos leído. Estos eran los llamados Freak Off, que eran las fiestas blancas. Y normalmente incluían consumo de sustancias como éxtasis o ketamina y que podían durar días. O sea, eran grandes bacanales en donde había absolutamente de todo. Esta es, por ejemplo, uno de los casos más sonados. La fotografía que tiene Puff Daddy con J.Lo, ¿no? O el polémico historial de Sean Dirty, de Sean Diddy Combs, en este caso, que siembra Hollywood. El rapero magnate de la industria musical acusado de tráfico tiene una larga historia de denuncias marcada por la mafia, abusos y conflictos familiares. Según la fiscalía, en una ocasión, él pagó más de 46 mil dólares para cubrir daños causados a una habitación de un hotel en Manhattan tras una de estas orgías. A sus famosas fiestas asistían personalidades de la industria del entretenimiento mundial. Ante el escándalo, los internautas han viralizado fotografías de artistas latinos en diferentes encuentros con el acusado. Los artistas latinos son Karol G, Bad Bunny, J Balvin, Rao Alejandro, Daddy Yankee, Maluma, Marc Anthony, Anuel. Recuerden este súbito cambio que tuvo Daddy Yankee, ¿no? Que llegó un punto en donde no quería cantar más reggaetón e incluso se volvió evangélico. Ese es uno de los temas. Y aquí aparecen algunas de las fotografías con los famosos latinos que han convivido con Puff Daddy o con Diddy Combs, como quieras llamarlo. Aquí están todos. Hasta Shakira ha paseado con Diddy Combs, con Sean Diddy Combs, ¿no? Daddy Yankee. O sea, están todos básicamente. Karol G, Marc Anthony, Marc Anthony, que por cierto ha sido ex de J-Lo también. Ya se está trabajando en un documental con ayuda de Netflix y 50 Cent, en el que revelará la red de crimen del productor, así como los nombres de todos los involucrados. Hablemos ahora de las fiestas del rapero. Mientras la imagen de Sean Diddy Combs termina de resquebrajarse como consecuencia de su arresto, muchas de las celebridades de Hollywood que lo frecuentaban buscan alejarse lo más posible del escándalo. Con la causa judicial en curso y su vida bajo la lupa, comenzaron a aparecer fotos y videos de las famosas fiestas de blanco. Un cóctel, ¿no? De sexo, drogas, desenfreno, del que participaron grandes figuras del mundo del espectáculo, según confesó el empresario Tom Schwab. En ese lugar, P. Diddy habría convencido a varios de sus invitados a realizar prácticas de carácter sexual con la promesa de dinero o un lugar en la industria. ¿Cuántos de los conocidos, cuántos de los conocidos de la industria latina han accedido a los requerimientos de Sean Diddy Combs? ¿Cuántos? Incluso recordó un caso puntual, el día que él le ofreció a una joven artista de 18 años un contrato discográfico y 100.000 dólares si realizaba un acto con uno de sus guardaespaldas. O sea, el tipo a los artistas los hacía yacer, ¿no? Estoy utilizando las palabras menos, con incluso sus guardaespaldas. Y obviamente, pues, más todavía sería con los amigos, con los allegados. O sea, en esos bacanales, en esas reuniones, existía aparentemente, pero de todo. Y ahora voy a contarles, o voy a compartir con ustedes, la lista completa de las personalidades que hasta este momento se tienen registradas como participantes de las fiestas de Pap Daddy, de Sean Diddy Combs. Lista completa de los famosos que asistieron a las fiestas de P. Diddy. Este escándalo ha ocasionado que artistas de talla mundial y populares en Hollywood hayan sido involucrados. Las acusaciones en contra del rapero y productor estadounidense Sean Diddy Combs se han intensificado desde su primera acusación formal en su contra en noviembre del 2023. Ha sido acusado de haber abusado de presuntamente 120 personas y de haber formado presuntamente una red de carácter criminal. Hay que anotar que en realidad se presentaron 3.000 denuncias contra P. Diddy. Sin embargo, luego de hacer una depuración, se quedaron solamente con 120 acusaciones que por lo menos pueden ser más o menos probadas. Este caso ha generado una gran controversia, continúa la nota, y polémica en el mundo del entretenimiento, ya que al rapero lo acusan de tráfico, asociación ilícita y de promover... Con ello, ha salido a la luz información sobre las famosas fiestas de P. Diddy, las cuales eran conocidas por su exclusividad y por ser alocadas. ¿No? Ese adjetivo tan amable que le han puesto. Recientemente se han filtrado varias imágenes y videos sobre estas fiestas, que aunque no hay mucha información sobre lo que pasaba dentro de ellas, han salido a luz inquietantes detalles como columpios sobre piscinas y una cama gigante, que según testimonios eran usadas para fines más perversos como actuaciones sexuales elaboradas y producidas. De esto se dice, de esto se dice, que habría, habrían videos, producidos especialmente con gente muy famosa y que estarían en poder de los allegados de P. Diddy, de Sean Diddy Combs. Este escándalo ha ocasionado que artistas de talla mundial y populares en Hollywood hayan sido mencionados de participar en estas fiestas. ¿Quiénes son los que hasta ahora están dentro de esta relación? Lista de famosos que asistieron a las fiestas de P. Diddy. Leonardo DiCaprio, para comenzar. Justin Bieber, que ya todos conocemos su historia. Ashton Kutcher, Demi Moore, Lil Kim, Al Sharpton, Mary J. Bling, Salman Rushdie. Salman Rushdie también habría estado involucrado en estas. Acá están involucrando a Donald Trump. ¿Estará metido acá Donald Trump? ¿O es que aquí hay una utilización de carácter político? Jay Zeta, Aris Hilton, Jennifer López, Kimora Lee Simmons, Russell Simmons, Matthew Broderick, el actor. Sarah Jessica Parker, Aliyah, Russell Brown, Kim Kardashian, Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Marta Stewart, la periodista, Tommy Lee, Pamela Anderson, Regis Philbin, a este no lo conozco, Vera Wansh, Beyoncé, Mariah Carey y Nick Cammon. A la lista se han agregado los recientes artistas. Estos son los artistas latinos que han participado, hasta donde se sabe, de las fiestas de P.D.D.D. De las fiestas de Didi, Gums, de P.D.D.D. Shakira, Maluma, Karol G, Mark Anthony, Nicky Jam, Daddy Yankee, Jay Balvin, Bad Bunny y Anuel. Y acá, acá hay una lista, hay una lista que alguien parece que la ha desarrollado. Yo voy a intentar, a ver, voy a hacer una pequeña movida para que se pueda ver más claramente la lista. Porque aquí aparecen varios, varios nombres muy interesantes que yo quiero que ustedes también puedan chequear, ¿no? Conmigo. Aquí hay varios nombres. Varios nombres. ¿No? Aquí, por ejemplo, aparece Jay Zeta, Beyoncé, Jennifer López, Kanye West, Kim Kardashian, Naomi Campbell. Naomi Campbell también aparece, Leonardo DiCaprio. Usher, ya saben, Serena Williams, David Beckham. Will Smith también ha estado presente. Chris Brown, Nicky Minaj, Tyler, The Creator, ¿puede ser? No, bueno, hay unos nombres muy pequeñitos. Mariah Carey, también ha estado. Paris Hilton, ya lo mencioné. Austin Blaser, 50 Cents. Que 50 Cents ha tratado de desmarcarse por estos días de esta situación. A ver, vamos a tratar de agrandar un poquito más. Todos estos son nombres muy conocidos. Muy Drake, también está metido en la colada. Drake. Snoop Dogg. Alicia Case. Post Malone. Travis Scott. Ellen DeGeneres. Kevin Hart. Jamie Foxx. Oprah Win. Oprah, bueno. Se ha hablado tanto de Oprah. Lenny Kravitz. Madonna. No podía faltar Madonna, obviamente. Asap Rocky. DJ Khaled. A ese no lo conozco. Mucho gusto. Pharrell Williams. ¿No? Y ya. Esos son, sobre todo. Esos son, sobre todo, los artistas que hasta el momento han aparecido en la relación o en la lista de asistentes a las fiestas de Sean Diddy Combs. Así que nada, parece que ahora que empieza el juicio van a empezar a emerger más nombres, más artistas, más figuras conocidas de Hollywood y probablemente también de otras esferas. Así que la cosa va a estar muy candente cuando se empiecen a descubrir los detalles más perversos de toda esta situación. Muy bien. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse al canal, regálenme un like, dejen su comentario, compartan el video, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chau.